Música Estamos acá en las jornadas por una ciudadanía universal que es una actividad promovida por el PIE, Partido de la Izquierda Europea y por el Foro de São Paulo. Hoy tuvimos la abertura de la actividad y enseguida un panel donde hablamos yo y la compañera Maite Mola del PIE. Hablamos sobre la situación mundial, sobre la situación de Europa y sobre la situación de Latinoamérica y Caribe. En mi caso, yo expuso las opiniones del documento base del XIX Encontro del Foro de São Paulo. Nosotros entendemos que estamos en una situación mundial marcada por una crisis internacional del capitalismo, por un declínio de la hegemonía de Estados Unidos, por la emergencia de nuevos polos de poder y un deslocamiento geopolítico en dirección a Asia, una situación de mucha instabilidad, conflictos sociales, políticos y militares muy peligrosos. En este contexto, hay un proceso de formación de bloques regionales en algunas áreas del mundo, como América Latina y Caribe. Nuestra región, América Latina y Caribe, sufre los impactos de la crisis internacional, pero al mismo tiempo tenemos movimientos sociales, partidos políticos y gobiernos progresistas de izquierda que tenemos conseguido implementar políticas públicas que están ampliando el empleo, están ampliando las políticas públicas y sociales, están permitiendo desarrollo, democracia, independencia, soberanía e integración regional. Por lo tanto, nuestra región, al mismo tiempo que es una región con muchas contradicciones, es también una región del mundo que sirve de esperanza, de referencia para muchos sectores de la humanidad, para las fuerzas progresistas y izquierdas de otros continentes. En este contexto, es que vemos el tema de las migraciones, que será debatido en el día de mañana, sábado, y el día de domingo, en este seminario, que, como dice, es una promoción conjunta del Partido de la Izquierda Europea y del Foro de São Paulo.